Yo sé bien que es tuya nueva, pero el tiempo ya no hay más, sé que tendrías que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Ay, José Alfredo! ¡Y a ti lo adoraré, sí señor! Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! Gracias. 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 Gracias.